¡Eso! Nuestro amor murió, todo terminó, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida. Nuestro amor murió, todo terminó, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida. Debo acudir tu plano, el cuerpo que me toca, debo resignarme a no besar tu boca. ¡Au! ¿Y ahora qué? ¡Au! ¡El alma roja! Si todos los sueños que soñamos juntos no se realizaron, se quedaron trucos, no hay que hacer un drama, se acabó y punto. Si todos los sueños que soñamos juntos no se realizaron, se quedaron trucos, no hay que hacer un drama, se acabó y punto. Entiendan mi amor, nuestro amor murió, se acabó y punto. Descanta y haré con mucho amor para todos ustedes. ¡Qué linda nuestra canción, criolla señores! Nuestro amor murió, no hay que hacer un drama, se acabó y punto. Si todos los sueños que soñamos juntos no se realizaron, se quedaron trucos, no hay que hacer un drama, se acabó y punto. Muchas gracias.